hola hola amigos de youtube edu estanque plantas y peces un lindo día de rato se nubla de rato sale el sol pero bueno pongamosles una ficha de que está bueno así que estamos con el estanque miren todo lo que voló acá arriba el árbol, el arbolito aquel, todo ese cepillo, esos pelitos rojos que es terrible bueno, ahí andan los muchachos hoy lamentablemente falleció el pez uno de los grandes grandes que tenía cometas que hace dos años y medio fácil le había empezado a salir un tumor cerca de la cola empezó como un grano y después fue agrandando agrandando y seguramente ustedes lo habrán visto en los videos con algo prominente de costado, ayer se empezó a dar vuelta se le abrió un poco el tumor ese que tenía daba un poco de asquito pobre pero bueno era una enfermedad pobre bicho no tenía la culpa lo puse ahí a un costadito para que esté derecho no esté tanto dado vuelta y bueno, sabía lo que se avecinaba, estaba entre que lo mataba ayer lo aplastaba con algo o algo para que deje de sufrir o dejarlo naturalmente que siga su camino bueno, acá la opinión era de que lo deje y bueno, lo dejé y hoy cuando me levanté ya estaba muerto así que ya está enterrado al lado del árbol de mandarina pero bueno, es así, los cometas, los calacius, son de tener tumores ya hace unos años me pasó con uno grandote cabeza de león también y me había salido en la cabeza no lo puse ni en azul de metileno, nada, como el anterior lo dejé tranquilo, no lo molesté y así ha subido normal, pero bueno, llegó el día de que la enfermedad esa de mierda lo atacó y bueno, terminó muriendo pero bueno, tampoco nos vamos a poner mal la vida continúa seguimos acá hablando un poquito de las plantas, todo las calas están muy lindas acá la cala de río la argentinensis, como se llama esta, la de hojas redondas que es la que está acá que después larga la espiga con las flores también mira que larga, las hojas son muy parecidas hojas, la flor una con tallo blanca con amarillo y hay otras que salen con el color lila medias altas en forma de espiga así que bueno, no estaba subiendo videitos estos días se me jodieron la camarita que tenía todo el cable de donde se accede para descargar en la compu bueno, la última que compré fue una porquería realmente la SJ4000 que tenía, las viejas duró un montón salió buenísima, calidad de imagen pero bueno, se ve que los chinos no hacen todas las cosas igual así que bueno, ahora estoy con el celular que tarda un poco de hacer foco por ahí pero bueno, es lo que hay y con esto nos arreglaremos por un tiempo ahora con el tema del dólar, las cámaras se fueron al diablo, terrible lo que van así que voy a ver si consigo una usada que esté buena y nada bueno, vamos a caminar un poquito miren cómo está cómo está acá mi amiga la planta miren lo que es esto, la orquídea esta un festival para el ojo, le digo el patito porque parecen patitos, miren es una belleza acá está el cepillo de botella que larga, pirincho por todos lados el jeraño, el malbón que está ahí, también está espectacular esto que es como una cebolla, esta en planta larga, una enredadera bárbara así que bueno, ahí está mi otro chiche, miren lo que es eso una belleza, miren acá hay otra que va creciendo agarradita ahí, aquella que está espectacular también vamos a seguir avanzando, los sillones reciclados, todo reciclado las flores a full allá viene la otra que viene empezando a salir los pimpollitos, que esas son todas bordó, con el centro amarillo, ya van a ver la primera rosa, la primera rosa, recuerdo de mi abuela, esta rosalera de mi abuela todos los años da lo suyo miren, orquídea con bromelia las calas, el filtro pantano que está con plantas y algunos cometas, chicos los lirios que empezaron a abrir, haciendo juego con las orquídeas más orquídeas, bromelias, que no sé si ahora darán flor de nuevo a las bromelias el papiro que están abriendo los nuevos abajo, los más chiquititos lo más grande cuando se empiezan a doblar y a buscar el agua, es cuando hay que cortarlos para reproducirlo después comentaré cómo es el tema allá está el Buda, el Pato, los viejos sabios los rayitos todas las plantas acuáticas que estuve trayendo del río me estoy armando un emprendimiento todo lo que voy trayendo por suerte va saliendo bien cabombas acá hay varias otras que son sumergibles hay dos variedades de cabombas después tengo ludwigias repollitos, cucharita del agua acá hay otra ludwigia que están mezcladas acá hay otra que está emergiendo del agua, muy linda repollitos, camalotes que son del fondo, salen del fondo de los arroyos con raíz están muy lindas para ponerle algunas macetitas dentro del estanque acá tengo otras chiquitas que están reponiendo estas son todas las papas, los tubérculos de las achiras más ludwigias un poco de los cactus miren qué lindo que está este con todos sus hijitos hoy hacemos un videito mix un poco de peces un poco de historia un poco de cactus las palmeras pindó que vienen creciendo esas van a las voy a plantar después cuando estén un poco más grande miren en qué quedó el sillón que hice acá afuera entre los pinos todas las plantas que estaban ahí pasaron acá miren miren más orquídeas manto de novio velo de novio, manto de la virgen acá hay más orquídeas acá hay un árbol pindó ahí pindó un timbó si alguien quiere un timbó se lo puedo regalar es un árbol autóctono que lo traje de la isla está creciendo lindo estas son otras pindó que voy a plantar acá en casa espero que crezcan un poco más se desarrollen un poquito más ya las voy a ir traspasando así que bueno miren de todo un poco belleza miren qué colores la rosa verde un invernaderito de cactus mentas ahora vamos a acá hay más plantas miren lo que es el manto acá están todas las las nuevas que voy sacando tratando de reproducir hay alguien acá está la huerta la mini huerta cebolla cebolla y eso son todos coliflores que me dio mi hermana para hacer este como es que se llama me salen si alguien sabe cómo se llama esta planta de qué es de todas estas bolillitas con una florcita blanca y amarilla creció acá supongo que hay alguna verdura pero no sé no sé bien qué es creo que se ponen negras las bolillitas después allá abajo hay ají, ají morrón éste eran coliflores y éste era el albahaca ahí está la albahaca no me salía ahí tengo más coliflores chico las tunas bromelias y ahora les voy a mostrar la nueva estrella de edustán que plantas y peces me he plantado que me hice mirando un poco videitos sustrato, piedras una capa de arena fina piedras y un mostrario de las plantas que voy trayendo sumergibles del río me va a dar muchas satisfacciones aparte se pueden ver las plantas lo lindo que es abajo del agua las clorotuigias alevinos vamos a prender la luz acá tengo alevinos miren está salpicado el vidrio ahí después tengo que sifonear el fondo este que tiene todo mugre porque tengo miedo de aspirar los cositos tengo el filtro esponja acá adentro y acá hay más más alevinos de tantos miles que habían van quedando unos pocos no sé por qué ahí están, ahí se ven ahí se ven ahí están están con el aireador apagamos la luz hay que cuidar la luz todo caro así que bueno les mando un saludito recuerden suscribirse al canal edu estanque plantas y peces ayuden al canal argentino de estanqueros a seguir creciendo que nos conozcan en el resto de américa latina miren esta otra que nos sigan conociendo que nos sigan conociendo así el canal sigue creciendo hay trango juncos miren más ludwigias todo mi jardín mi edén así que bueno les pido que hagan comentarios comenten los videos le den un like me gusta que eso es fundamental don youtube mira mucho eso más que los suscriptores sí que hacen un don importante pero también el tema de comentarios que la gente participe así que bueno gracias por estar un saludo para todos